La primera parte ha sido más igualada, yo creo que no ha habido muchas oportunidades. Nosotros hemos aprovechado un balón parado, ellos la más clara que han tenido ha sido el tiro a palo de Jorge. Quizás ellos han tenido más la posesión, pero como te digo, sin haber muchas ocasiones en esa primera parte. Creo que dos equipos que no querían cometer errores para que no los aprovechara el rival y la segunda parte, yo creo que ha sido superior. Yo creo que nos falta esa pizca de tranquilidad, de los momentos claves, pues arriesgar un poco más, tener el balón y no perderlo tan rápido. Lo que conlleva eso es que el rival te vuelva a atacar y estar un tiempo entero defendiendo, aunque creo que lo hemos hecho bien hasta el minuto 30, es muy complicado. Hace que el equipo rival tenga la posesión, tenga llegadas, tenga oportunidades y en una de esas oportunidades te puede hacer gol. Nos han hecho dos goles en muy poco tiempo y cuando lo teníamos todo perdido es cuando parece que nos hemos tranquilizado, que ya hemos topado la corneta para ir para arriba y hemos tenido la suerte de otro balón parado de empatar el partido. Llevamos un tiempo que nos está costando mucho, por H o por B, nosotros lo sabemos, trabajamos duro para darle vuelta a la situación, para volver a ser el equipo que hemos sido durante toda la primera vuelta, pero ahora no estamos. Estamos nerviosos, tenemos que volver a recuperar esa confianza que el equipo ha tenido en esta primera vuelta y creo que son seis partidos, que llevamos tres empates y tres derrotas. Creo que nos va a venir muy bien este parón, sobre todo para recuperar a gente importante y para afrontar la segunda vuelta, que va a ser muy ilusionante, con todo por decidirse. Seguir trabajando, esto es muy largo, el grupo es muy complicado, hay grandes equipos, nosotros somos un gran equipo y tenemos que volver a demostrarlo. Yo creo que el equipo quiere, intenta, pero nos falta esa pizca de confianza que las adversidades que hemos tenido últimamente nos han hecho perder. Creo que vamos a conseguirlo, como te digo, estamos contentos creo por que venga este parón para recuperarnos, para desconectar y para empezar el nuevo año y la segunda vuelta con la misma ilusión que hemos tenido. Seguir trabajando, felicitar al equipo por el esfuerzo que ha hecho y a desconectar que nos va a venir muy bien.